¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Vilesur! Vamos con un combate en Pokémon Omega y Zafiro Alpha, pero del Team Subs vs The World Un equipo que salió totalmente al azar y que ya hemos visto el potencial que llega a tener Eso sí, somos muy débiles de momento con este equipo a la tierra Pero Raichu es uno de los encargados de protegernos como vimos en el combate anterior Pero hoy os tengo que confesar una cosa muy chula Ya sabéis que yo para encontrar Pokémon de tipo Fuego que me puedan gustar Es muy difícil, hay contados Pokémon que me puedan gustar Como por ejemplo Darmanitan, Magmotar Y hoy hay una Pokémon nueva que se ha unido a esta lista de mis Pokémon favoritos de tipo Fuego Que es Delphox Para este equipo me tocó probar a dos Delphox totalmente distintas Una más atacante especial y la otra un poco más defensiva Y de momento está claro por la que me decanto Así que chicos, vamos con este nuevo combate del Team Subs vs The World ¡Vamos allá! Y empiezo lanzando a esta Pokémon justamente de tipo Fuego que se suma a la lista de mis favoritos Delphox por cierto, Shiny Y mi rival empieza con un Alakazam Un gran Pokémon que me puede habilitar porque tiene acceso a bola sombra y me hace mucho daño Pero mi rival cambia, no sé si es porque se pensaba que iba a hacer paz mental Porque se suele llevar un Delphox atacante especial Pero yo le metí llama embrujada No hice paz mental y me tumbé de un golpe crítico a Bizarre Un Pokémon que seguramente después de mi paz mental me intentaría tumbar con un golpe bajo O algo por el estilo, así que le sale mal la jugada Y atención que me sale Ferrazón Nada más verlo dudé muchísimo de por qué lo sacaba Tendría banda Focus lo más probable Por lo tanto quería fastidiarle a la banda Focus Con un Fuego Fatto posiblemente por lo que me pueda hacer Y ahí estaba Me iba a meter Explosión Iba a sacrificar a su Ferrazón para debilitarme a mi Delphox Pero fijaros que después de la explosión Como el ataque físico para ser la mitad por la quemadura Se debilita Y mi Delphox se queda con la mitad de vida prácticamente Y aún no ha usado mi objeto, ya veréis Y sale el último Pokémon de él A la cazan Por ahora va muy rápido todo Utice protección Para tantear y ver qué ataques tenía Recordad que a mí me quedan aún dos Pokémon más del Team Super Super World Me hace psíquico Por lo tanto no tiene ningún ataque Quizá tenga brillo mágico, psíquico, paz mental o algo por el estilo Gondacertena incluso Y no tiene nada muy eficaz contra mí Me hace psíquico Me baja los PS y se activa mi Valla La Valla Cidra y recupero parte de mis PS Y no solamente eso Acaba de activar mi habilidad Prestidigitador ¿Qué hace esa habilidad? Si el rival tiene un objeto Y yo no tengo un objeto Si ataco Con cualquier ataque que tengo Llama en Brujada Le puedo quitar el objeto Pero Resulta ser que era mega la cazan De todas formas he aprovechado muy bien el turno Para meter Deseo Está viendo los ataques de mi Delphox por ahora Deseo Fuego Fatuo Protección Y Llama en Brujada Y la Llama en Brujada es un ataque que siempre Que golpea Baja el ataque especial al rival Por lo tanto esta Delphox es la defensiva Me repite el psíquico pero más potente Lo aguanto con 60 DP Si me permite la ventaja Aunque me baje la defensa especial Tiene mucha suerte Me permite la ventaja de poder atacar en este turno Porque luego va a entrar a jugar el Deseo Y me curaré mis PS Llama en Brujada Y le bajo el ataque especial A un Pokémon que tiene muchísimo Como es mega la caza Me curo con Deseo Y por ahora Delfox está protegiendo muy bien a todo el equipo Me hace anulación No pensaba que iba a hacerme anulación Me fastidia Llama en Brujada Pero no pasa nada No solamente tengo este ataque con el señorita Delfox Utilizo protección Y ya pasa un turno Para recuperar mi ataque Llama en Brujada Un ataque que me encanta Porque siempre siempre baja el ataque especial Y fastidia mucho a estos Pokémon Me protege el psíquico Me cuela otro psíquico Me ha bajado la defensa especial Si Pero yo a él también le he bajado el ataque especial Así que estoy muy tranquilo Pero me consigue bajar De nuevo otra defensa especial Y aquí le colé el fuego Fatu Así que mientras tanto Que voy recuperándome Mi Llama en Brujada Tú te vas a ir quitando vida cada turno Y ya lógicamente La camadura avanzó un poquito Teniéndolo por la mitad DPS Al señor Mega Lakazam Y utilizo protección de nuevo Así que este turno Me juega a mi favor Para protegerme del siguiente psíquico Que me haga Mega Lakazam Que estaba clarísimo Y aparte la camadura Avanza un poco más Y veremos si ya me toca Creo que sí Recuperar mi Llama en Brujada Sí Me libero de la anulación Y tengo Llama en Brujada Me hace psíquico Creo que lo voy a aguantar Pese a la bajada de stats Sí Me quedo con 42 DPS No es muy eficaz Y le cuelo Llama en Brujada Por cierto Una animación que me encanta Se lo come a Lakazam Aguanta Le bajo el ataque especial Pero Ahí está la quemadura rica Que se come Mega Lakazam Y Delfox Se marca un hack trick Y Protege al Team Sur Versus The World Dando la victoria Así que chicos Este ha sido el combate Del Team Sur Versus The World Enseñando a Delfox Que salió totalmente al azar Y la verdad es que Estaba por escoger El atacante especial Con paz mental Poder oculto Etcétera O Pillarme esta defensiva Y de momento Me gusta muchísimo Y puede ser Que lo vayáis a ver Lo rescataré del Team Sur Versus The World Y la incluiré En un nuevo Multi Team Para mí Me encanta Me considero Desde hoy Fan de Delfox ¿De acuerdo? Me encanta ese Pokémon Tipo fuego Y eso que fue Mi inicial primero Cuando lo escogí Cuando me dieron a elegir Entre Foraki Chespín o Fennekin Escogí a Fennekin Me encanta Delfox De verdad Estéticamente me gusta un montón Enseñe y aún más De hecho Delfox me ha aguantado A Zumerils Con Aquajet Etcétera Y cascadas Así que Es muy muy Impresionante este Pokémon Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Un montón Y abajo en la descripción Tenéis el Twitter Y el Facebook Para que me podáis seguir Estamos unidos Cada día Así que Gracias por estar conmigo Cada día Chao